Hola chicos y chicas, mi nombre es Cristian Yvane Piafra y hoy traigo un nuevo video que les va a gustar Oigan, en serio les va a gustar muchísimo A mi me lo vayan a, no me lo vayan a repetir Pero les van a gustar como un millón de likes Y quiero llegar a una meta de 770 likes Y esta vez es como instalar una silla que funcione para Minecraft, para todo tipo de Minecraft Y oigan, les digo una cosilla Esta es una advertencia, sirve para todo tipo de Minecraft Pero no para un Minecraft que no tenga trampillas Y que no la atraviese en el cuerpo Primero lo que tenemos que hacer es esto Colocar una trampilla, otra trampilla, otra y otra Lo segundo que vamos a hacer es cerrar, ah no No, así no, tranquilo chicas No se preocupen que soy un inspector Miren, hace la siguiente forma Y espero que les guste Pero otra pretensia más chica Les espero que les guste el video Le colocan cualquier materia láctea Colocan uno de un, una vagoneta Con sus hieles Y primero lo que tenemos que hacer Después de esto, sigue lo siguiente Buscamos cualquier material que nos sirva Yo por ejemplo voy a hacer, usar este material Y miren Tienen que quedar muy dentro Así como si fueran, como si fuera algo Pero le tienen que abrir la puerta o rompersela Luego lo siguiente Tenemos que quitar esto Para que no se note Y chicos Una, una cosilla Para que no se vea la trampita No se vea Miren lo que pueden hacer Colocar lo mismo que hice en la otra trampilla En esta Un, 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 instalador de mueble Lo colocan así Primero así Y tienen que quedar a la perfección Miren Y así lo abren Lo abren de cualquier forma que a ustedes les guste Yo por ejemplo lo voy a abrir por, por aquí Y se va a aparecer como una silla Luego lo montamos Y se veamos esto y parece que estamos en un mueble Un mueble que se transforma Cuando le hagamos una cosa como esta No se va, no se va, no se va a notar Un poquito Este es fiel Lo volvimos a observar y se ve como un trampo Espero que las haya gustado Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado este video No recuérdense Recuérdense la meta de 7000 likes Para más tutoriales Nos vemos Hasta Minecraft Esperen Que hubo algo aquí Hasta doblos Amigos Hay una vaquita Una vaquita Una vaquita